¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Dalaran. En el vídeo de hoy vamos a mostraros la cadena de misiones del arma de artefacto del droida tanque. Vamos a ver dicha cadena de misiones y su sede de clase. ¡Vamos allá! Bueno como he dicho nos encontramos en Dalaran y ya me han dado la misión de llamamiento de claro de luna. La he cogido básicamente porque ahí estuve preparando todas las clases con los talentos, con las habilidades ya puestas y demás para no haya muchos problemas y no perder mucho tiempo en el vídeo y a veces cuando ya te creas la clase y no coges la misión directamente aquí en la alfa pues desaparece el NPC y no vuelve a aparecer. Por lo cual ya lo coge. Pero simplemente es un droida que te aparece volando, te va siguiendo y coge la misión. Como digo siempre puede ser que no sea exactamente así en legión cuando abra y aquí puede cambiar cosas pero no parece que vaya a cambiar mucho. Ya que todas las misiones de arma de artefacto todas están empezando en Dalaran. Absolutamente todas. Con lo cual no parece que vaya a cambiar mucho. Si vamos a ir al claro de luna. Este inicio es exactamente el mismo que con el pollo y que con el droida healer. Así que si habéis visto el inicio es igual. Hasta que llegamos al ritual no cambia absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es entregar la forma de viaje. Esta misión la obviamos. Esta es el grado de luna. No la queremos para nada. Tenemos que hablar con Centabra. No sé si es verdad que la parte de inicio de algunas clases son exactamente iguales. Pero luego cambia ¿vale? O sea luego ya cuando vayamos a poner armas de artefacto sobre todo cambia. Centabra aquí viene. Centabra hola. Venga. Hola. Es que esto es lo mismo ya. En fin. Pero bueno. Tan entretenido. Supongo. Esto no lo sabemos. O sea yo lo presupongo que dentro de. O sea yo por ejemplo si con este. Fuera mi Mindspect. Pues el oso. Y quisiera la otra arma de artefacto. Esta parte me la ahorraría. O sea ya han dicho que tenemos que hacer las misiones. De las armas de artefacto. Pero sería más sencillo conseguirlo. Tampoco es que se tarde mucho. En la mayoría de. De Spec. En hacer las misiones. Las hay más cortas. Las hay más largas. Pero. En general no se tarda mucho. Pero bueno. No sé como harán eso. De la doble y demás. Vale. Aquí tenemos a Ana Alex. Tenemos que volver al campo de Doctora de Luna. A entregar. Y hacemos el ritual. Y ya a partir de ahí. Ya empieza a cambiar un poco la. La cadena de misiones. Vale. Vamos allá. Vamos a entregar. Aquí está. La naturaleza. Busca el equilibrio. Todo. Vale. Entonces hicimos el ritual. Suben un cambio ahí. Y aquí teníamos. Ah, aquí está. Malfurion. Venga. Vamos para de tomar Malfurion. ¿Qué cojones? No sé que me ha matado. Subirlo. De augurio. O sea. En serio. Madre mía. O sea. Está activado el evento del festival lunar. Y coge y me revienta augurio. Que no sé qué cojones tiene pendiente aquí augurio ahora que no está. O sea. En fin. Bugs. Bugs y bugs. Madre mía. Madre mía. Yo no he visto augurio por ningún momento. Vamos a completar el ritual. Ay Dios mío. Madre mía. Que río. Me río ya porque es que. Ay. Venga, vámonos al sueño. Verás la anda. Adiós. Esto es. Ay Dios. ¿Qué cojones me está pegando? Un alianza a lo mejor. De augurio. Hagamos al lío. Estamos en el camino del sueño Esmeralda. Aquí tenemos varios portales. Están totalmente tapados. Que utilizaremos. Y se utilizan en varias de las misiones. De las distintas especializaciones. Ya veis que aquí tenemos un portal. Se está abierto. Se está cerrado. Se también está cerrado. Vale. Y por eso el que está ahí delante. El que tenemos que pasar. Se también está cerrado. Vale. Ahora tenemos que limpiar la corrupción. Igual lo vamos a poner en. Y vamos a ir matando. Todo lo que. Todo lo que podamos. Lo que no se si igualmente. Pero vamos a hacer un juego de trampas. A ver si. Si me sirven las trampas. Uy mira el cubo. Lo vamos a pasar de estos como. Un quintal. Pero no aparece este o que. Ah si. Esta aquí. Si. Vamos a coger y a matar a este directamente. No para acá. Chiquitín. Vale. A lo mejor así. No te tienes que matar a todos los pechos que están por ahí. O va a ser que no. A lo mejor tenemos que limpiar alguno más. De camino al portal. Pero. Si. No se nos va a matar a personas. Vale. Fuera. Bueno. No me voy a dejar poner. Ah si. Que me voy a empezar en combate. Vale. Como hemos pasado de todos esos. Directamente. Mejor. Menos tiempo gastamos. Y vamos a lo importante. Que esto es igual. Las otras misiones. Usamos el portal. Ni de ayer empieza a venir lo distinto. Hablaremos. Vamos a entrar a la sala de clase. Y ya cambiará un poquito. Vale. Venga. Te tengo que seguir. Eso es. Ahí está. Esto antes se bugueaba. Porque. Lo que ha hecho ahora de mirarme. Se quedaba ahí quieto. Y no se. Y no andaba él. Te seguía a ti. Pero bueno. Me parece que se quedan corregidos. A ver si. No nos quedamos colocados. Igual que con la misión de. Estoy de agilera al final. Vale. En fin. Cosas del alfa. Venga. Vale. Después me he llegado aquí. Ahora tenemos que entregar a este. Al verano un poquito entre ellos. Pues Jordi Pérez. Pues no te puedo recomendar. Mucho MMO. Porque actualmente no salvo al WoW. Y. Hago un juego. Algún shooter y demás. Que juego. Poco juego ya. Tengo. No tengo tiempo para. O sea. Para echar. Hacer para un MMO y demás. Yo que sé. O sea. Hay varios. MMOs que tienes por ahí. Pero como el. El WoW. Que sí que es verdad. Que es que tienes que pagar. Pero. Realmente. O sea. Ya con el oro que puedes pagar. Cada mes con la ficha. Es que te sale gratis. Si farmeas un poquito. Y ahora mismo. Tendrá en oro. Conseguir el oro. Es tremendamente sencillo. Te sale gratis algún. O sea. Tienes que. Para gratis. Tienes que comprar. Las. Las. Primeras versiones y demás. Pero en sí. Tampoco te va a gustar mucho. Sinceramente. Tienes que comprar. Tienes que comprar en el inicio. Pero. Merece la pena. Y sobre todo con legión. Ya te digo que. Va a merecer mucho la pena. A ver. Aquí tenemos a. A Lía. A Lía. A Lía mejor dicho. Con cuidado colega. Vamos para atrás. Te lo voy a poner un frasco. Esto ya lo hice. Voy un poco más deprisa. Porque esto ya. Ya lo hice. Para encontrar esta la otra vez. Me pegué como cuarto de hora. De la manera. Pero bueno. Esta parte ya la hice. A ver si uno se nos queda bugueado. Que es lo importante. Vamos para allá. Salimos de aquí. Va. Tenemos que ir a la pocilla que hay ahí. Porque si no me voy a poner. Es una montura. Por eso de. De ir más deprisa. ¿Era aquí? No. Era esta. Esta fuera de mi alcance. Ya tenemos que volver. Ah no. Había que cruzar el portal. Sí. Había que cruzar este portal que está aquí. Eso es. Bueno ya veis que. El león marino ha cambiado. Vale. Esta mucho mejor. Y aparte. Por hecho. Lo enseño. Vale. Ante la foca. Como era vamos. Lo han cambiado. Han cambiado. La reformadilla. Bueno. Vamos a cruzar el portal. Ahora tenemos que ver. ¿Cuál es el que tenemos que cruzar? Y yo no me acuerdo. Esto sí que no me acuerdo. Creo que habría que cruzar a aquel. Si no lo puedo ver. Porque este era para hijal. Es que están todos abiertos. Uno que ponga la señal de construcción. Vamos a probar este. A ver que tenemos suerte. Puerta número uno. ¿Me llamo a algún lado? Sí. A mí me lleva Kalindor. No me jodas. Aferalas. Pero aquí no había que venir. Que recorriendo. Ah. La madre que te trajo. Este era el portal a Aferalas. Menos mal. Bueno. Me llevaba atrás. Vale. Puerta número uno no. Ya hemos visto donde nos lleva. El portal número uno. Aferalas. Venga. Portal número dos. Que claro. No te lo muestra aquí. Esto en un futuro. Pues te lo mostrará. Vamos a ver. Puerta número dos nos lleva. Sí. Este sí. Esta es la buena. Esta sí. Vale. Esta será que tenemos. Uy. Está aquí de unidad. Pues esta es la parte ya que se nos bugueaba. Esperemos que no lo haga ahora. Tenemos que bajar por aquí. Y venir justamente por ahí. Y aquí se supone que está nuestra amiga. Aquí está. ¿Qué te trae por aquí? Vamos a entregar. Buena suerte. Vale. Vale. No se nos ha bugueado. Positivo eso. Ofrendas a Ursol. A ver. Que hay que matar a esto. O que? O aquí fuera. No, esto parece que... Ah, estos tal vez. Si, a veces se que son estos. Si, ahí están. Vamos a perder yo el chaval. Si, esos son. Vamos a coger como que no quiera la cosa por aquí. Este nada. Tutel roto. Ase que eso no lo queremos. Y de aquí hay más. A ver, nos queda una. Aquí habrá más, digo yo. Sí. Ese no. Aquí no hay ningún muerto más. No parece. Aquí arriba. Sí, aquí sí tenemos. Sí. Voy a atacar. Se puede robarte el... Mira esta bestia. Vamos a traer. Fauceparda. Aquí tenemos. Vamos. Elu Neator. Con cuidado, colega. Uy, creo que... Uh. Pulso. Aquí no hay algo. Vamos a poner el osu. Ah no, no va a hacer daño, pero de momento, hay que ir ganando, guay, coño, no, 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 que no pueda, no, que no se va, vale. Oh, sí, Geeta. Venga, contrincate, ah, vale. No, esto no parece mucho, ahora entra uno grande, no me he venido, ah, aquí vienen más, no sé yo qué espera, poca cosa. Bueno, tampoco estamos sufriendo mucho. Bien, tampoco hay diferencia de bichos del primero al segundo, o sea, no que esté contando, sino que, joder, coño, nada más. Y quiero que me simpatía que me ha puesto aquí, como que lo sé. Bueno, no sé si te voy. Necesito un objetivo primero. Tuve este estalazo, eso sí también. Tampoco me quedaba mucho huevones Vale Entregamos Vamos a la tercera prueba A ver que sale ahora Hay que proteger a la liga Hay que proteger a la liga Sácalo ya No hay miedo No hay miedo Lo mejor es él No, tiene muchos millones de vida Y lo han atrapado No hay miedo Vale Venga, a ver más Está demasiado Está demasiado Vale, para acá Bueno, no hay mucho problema La verdad que en este No tengo un objetivo Ah, pues mira Se nos ha acabado Joder, la tercera habilidad Ha sido más pequeña Que la otra Vale Misión de nuevo aquí Me haría Te escucho Te escucho, te escucho Hay que entrar en sueño humedal Pues venga, dormís A ver ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Ahora que no me anda ¿Está el drossy? No, no, es la gloria de urso Ah, y está con la colección De la pesadilla Vamos a llamar No, 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 es el drossy No, no, es el drossy No, 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 es el drossy Parece que sí Pero no No, 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 es el drossy Me muere No, 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 es el drossy Fuera Fuera todo con la pesadilla ospite de bursa esta demasiado lejos veo un testarazo a este te va a caer uno si esta vamos a morir fuera fuera y tu tambien vas a morir pero no venga le queda que hay y ahora que? ah, vale soy la mejor esperanza pues todo lo tenais claro como tengo que esperar de mi forma de oso que salve el mundo y ahi estan este es el arma ahi esta 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 cerra y esta hel Man Necesito acercarme. Voy a cargar cosas de esto primero. Me exigio el objetivo. Igualmente sigo diciendo que no tengo mucha comparación. Me falta un gran jefe. Me falta un gran jefe. Daño apenas... No deben de subir el daño. A estos al menos. Ya que así continúa. Vamos a dar un nuevo galandote, ¿no? No. Dos. Necesito acercarme. Vienes conmigo. Te he llamado. No. 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 calzino ya, con tanto bicho uh, sube la de chavius pa'ca, te reviento pa'ca que te reviento deja urso me quité mis armas pues nada, habrá que cargarse a este está demasiado lejos muere muere, dame mi arma no la moréis ahí pobre mi lune no voy a dar un carajo madre vale, fuera y el arma, aquí venga ahí accedemos vale, pues ya tengo, ya la gente se queda ahí, pillada no se bien por qué bueno, este ya lo puedo entregar, no? si, tengo que hacer esto que hace de clase vamos para allá no creo que me digan nada ni se vuelve, ni... ni de chelena si, está bien hemos sacado ahí fase final la gesta ni de chelena digo, a ver si se va a fastidiar ahora va, esta misma detrás si, no más perfecto vamos ya a mejorar nuestro arma de artefacto importante este fragmento ya esta hecho en otro video es para darnos poder de artefacto mirar voy a dar y se nos da 10 poder de poder de artefacto aquí tenemos la semilla de los tiempos completamos y si le damos se abre uy que mal queda esto sale el oso enorme y bueno nos sale el rango principal para hacer toda la rama de las armas de artefacto si le damos que es el principal se deben de abrir de hecho se abre todos los secundarios todos los poderes secundarios y los primordiales que son estos que vienen con el dragoncito en dorado no vamos a repasar todos los que hay porque esto va a cambiar y esto lo tendráis en las guías de clase que se harán así que no os preocupéis para que sirve estas dos cositas son dos runas que nos aumenta el poder bueno el item nivel de las armas de artefacto en este caso las garras de urso que tienen 750 item nivel esto nos aumentaría el poder de este nivel lo hay de 10 hay que nos dan 10 puntos de item nivel 20 50 dependiendo de lo que hagamos normalmente mientras que le veamos en legión el máximo que vamos a conseguir al menos de momento que sepamos es de 20 se consigue normalmente en rares bastante potentes en los mapas o cadenas de misiones finales de cada mapa normalmente hay dos o tres cadenas finales porque se suelen conseguir vale ya veis que hay pues de sangre y reliquia de sangre y reliquia de fuego tendréis que elegir las misiones las apariencias pues bueno viene el oso porque es la apariencia del oso que tendremos al final esta es la inicial que tendremos ahora pero bueno pues tenemos muchas se veis las distintas que hay ahí estas son las mas chulas sin lugar a dudas esta forma de esta me encanta esa ola verde también esta chula esta también esta muy guay también esta muy chula esta apariencia pues bueno se irán consiguiendo con el arma a medida que vayamos desbloqueando pues o logros o algunas misiones especiales y tal eso ya os iremos diciendo cada una lo que vas desbloqueando completamos ya tenemos que ir a hablar con marfurio a ver que nos cuenta bueno eso lo dejamos ahí ah y la mire con el pues venga hijo mio a tu ritmo eh a hablar con marfurio no te preocupes no hay prisa madre mía cosa va lenta que el lune nos conceda fuerza que el lune nos conceda fuerza no se para que no se para que pero estoy preparado el furnito de vestida dice nada ah vale nos da la bienvenida gracias 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 estoy aquí gracias saludo a la noche vale ahora creo que ya directamente es lo de la misión del panel vamos a ver vamos a ver ah mira la chiduridad mira vamos a ver que grande bueno pues aquí tenemos el panel de misiones vamos a entregar es un honor de más que es esto pues es parecido a lo que tenemos en la sede bueno la sede que no se puede decir en nuestra ciudadela en Draenor con los seguidores aquí veis que tenemos un montón de seguidores no serán todos los que tengamos con el druida ya que ya veis aquí chamán paradín pícaro están todos aquí mezclados así que eso no nos importa ahora mismo eh con estos seguidores iremos a hacer misiones por el mapa que irán saliendo con una pequeña exclamación estas grandes no son ya que son los inicios de misión en cada mapa vale si le damos a bársala por ejemplo que es donde está incluso ese de clase de los druidas pues al aceptar la misión pues nos introducirían en este mapa vale recordad que se puede levear iniciativamente en cada mapa a nivel que queramos porque los NPCs se adaptan y más cositas bueno pues con los seguidores poco más que deciros osea irán saliendo misiones ya os mostraremos un vídeo con eso ya que no anda todavía muy bien nos ha terminado eh ya veis que incluso por aquí recursos de la ciudadela opción recurso para para expandir para mejorar y expandir tu ciudadela nosotros no tenemos ciudadela aquí eso se acabó por lo cual poco más eh a ver la sede clase bueno pues esta es la zona donde tenemos el panel de misiones deciros que el mapa de la sede de Glases en Wende integrado en Valshara que es uno de los mapas concretamente está al oeste de de la Isla de Brustas esta es la entrada o el camino que entraríamos desde Valshara recordaros también que si no somos druidas o no sois druidas no podéis acceder ya que si acedéis os echan directamente en vez de echar os podría un par de guardias para que os mataran que bueno aquí tenemos una casita es el retiro sin más una casita construida un montón de plantas un montón de libros no tiene mucha mucha historia estas casas son modelos tipo que que vamos a encontrarnos por todo Valshara no tiene mucho más aquí tenemos no sé qué pinta aquí el monumento o sea yo pienso que vamos a tener alguna especie de monumentos igual que teníamos en nuestra ciudadela pero no entiendo muy bien que hace ese monumento ahí ya lo comprobaremos aquí tenemos bueno más NPC aquí tenemos distintas modalidades del arma en este caso pues la guadaña esa es del del pollo aquí tenemos lo que hemos estado antes haciendo de armar artefactos para mejorarlo que ahí lo meta al suelo tendrán que arreglarlo evidentemente no queda bien y bueno tenemos cuevas también por aquí que es donde hemos hecho enteras misiones aquí debajo tenemos unas cuevas tenemos el portal que hemos cruzado el chollo emeralda más casas tipo vale tenemos una gran biblioteca aquí otra cueva por aquí y bueno casa tipo os enseño esta que son todas más o menos iguales una gran biblioteca un árbol aquí y en el centro un montón de plantas no tiene absolutamente nada más esta sede de clase es una de las más bonitas sin lugar a dudas yo creo que le sigue esta justamente a la del chabán que para mí es la más chula bueno está bastante está bastante chula ambientación truidad totalmente yo creo que os va a gustar a los que manejéis esta clase o esta spec con el truidad tanque que es el que hemos visto ahora y bueno creo que no me quedo absolutamente nada más tanto en la misión de la serie de clases espero que os haya gustado esta cadena de misiones o ayudado si es así recordad dadle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestros fans oficial www.alternetime.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos